A esta hora hay información de último minuto con la actividad presidencial, veamos. Buenas tardes a toda Venezuela, mi saludo desde el nuevo puesto de comando del 1x10 del buen gobierno. Un año, hace un año lanzamos esta idea necesaria, audaz, para conectarnos directamente con las comunidades, conectarnos con el hombre y con la mujer de a pie. El 1x10 del buen gobierno, generar nuevas formas de organización para el gobierno directo, la democracia directa, para la atención de nuestro pueblo. Un año ha pasado exactamente en que nosotros dimos este paso absolutamente necesario. Los resultados están a la vista, los resultados son auspiciosos, porque en un año hemos logrado remover las telarañas del burocratismo. Hemos logrado crear una nueva dinámica de escuchar, atender y resolver los problemas de la gente, los problemas de las comunidades, los problemas de nuestro pueblo. Y hemos ensayado nuevas formas de comunicación, de conexión entre las necesidades del pueblo, entre las propuestas, las alertas, las denuncias del pueblo. Y la capacidad de reacción del parto diario para resolver, atender los problemas vitales y fundamentales de nuestro pueblo. Bueno, hoy estamos aquí, en esta bonita jornada, viernes 19 de mayo, ya, viernes 19 de mayo, saludo de manera muy especial al equipo de gobierno, compañeros y compañeras, la vicepresidenta, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, los vicepresidentes de gobierno, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Gabriela Jiménez, Remigio Ceballos, Ricardo Menéndez, los ministros y ministras presentes, vinculadas, todos los ministros y ministras a los temas priorizados del 1x10 del buen gobierno. Mi saludo también especial a los gobernadores, gobernadoras presentes, queridos compañeros de Amazonas, Anzuate, Guiapure, Aragua, Bolívar, Carabobo, que está por allá a la Cava, en un pase televisivo, que vamos a hacer, la gobernadora, la gobernadora del Tamacuro, el gobernador de Falcón, también está en un pase en el estado Falcón, compañero Víctor Clar, el gobernador del estado Guárico, gobernador de Lara, la Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, la alcaldesa de Caracas y el jefe de gobierno de Caracas, bienvenido al puesto de comando acá en el Palacio Blanco, al frente del Palacio de Miraflores. Igualmente quise hoy que nos encontráramos aquí en el nuevo puesto de comando, los alcaldes y las alcaldesas de las 40 ciudades más pobladas del país. Así que les doy mi bienvenida a alcaldesas y alcaldes, la alcaldesa de Caracas, la alcaldesa del municipio de Atúrez, en el estado Amazonas, alcaldesa de Barcelona, de San Fernando de Apure, de Maracay, el alcalde de la ciudad de Varinas, presente, el alcalde de Ciudad Bolívar, el alcalde de Valencia, la alcaldesa de Tucupita, el alcalde del municipio Miranda, Coro, del estado Falcón, el alcalde del municipio Vargas, en La Guaira, compañero alcalde del municipio Ribarren, Barquisimeto, alcalde del municipio Libertador, del estado Mérida, el alcalde del municipio Guaycaipuro, son las capitales de los estados, de Miranda, de Mérida, Ana Fuentes, alcaldesa de Maturín, a Alí Romero, el alcalde del municipio Arismendi, en la Esparta, Oscar Novo, alcalde de Guanare, el alcalde de Cumaná, el alcalde de San Cristóbal, para que ustedes vean de punta a punta Venezuela aquí, en este puesto de comando, representado por sus líderes y por sus lideresas, electos por el pueblo de Venezuela, el alcalde del municipio Trujillo, del estado Trujillo, el alcalde de San Felipe, de Aracuy, igualmente se encuentran con nosotros el alcalde del municipio Sotillo, Puerto la Cruz, del estado de Suátegui, el alcalde de Guadalito, el alcalde del municipio Zocopó, en Barina, igualmente el alcalde del municipio Caroní, Puerto Ordaz, estado Bolívar, el alcalde de Puerto Cabello, la alcaldesa de Santiago Mariño, Turmero, en el estado de Aragua, el alcalde del municipio El Pau, en el estado Cogede, igualmente está el alcalde de Carirubana, de Punto Fijo, en Falcón, el alcalde de Calabozo, ¿cuánto estará siendo en Calabozo? ¿55 grados? ¿Ah? A la sombra. Ah, si en Caracas está siendo 34 grados, ¿cuánto estará siendo en Calabozo, alcalde? ¿Ah? Calorcito, ¿verdad? Bueno, para eso están hechos los llaneros, pues, para la batalla con el calor. 43 grados. 43 grados ayer. Fresquito, pues. ¿Ah? Está bien, eso es culpa de Reverol y su cambio climático. ¿Ah? Igualmente, están presentes el alcalde del municipio Díaz, San Juan Bautista, la alcaldesa, electa y reelecta desde el año 2000 hasta nuestros días, tiene la clave de la eterna juventud y la eterna reelección, la alcaldesa de Nueva Esparta. ¿Ah? Tiene que compartir con nosotros la clave, ¿verdad? Para ver cómo salen las cosas de aquí en adelante. ¿Ah? Igualmente, se encuentra el alcalde de Carúpano. Saludo a la gente de Carúpano. El alcalde de Araure, la alcaldesa de Araure. Igualmente, se encuentra el alcalde de Acarigua, municipio Páez, el alcalde del municipio Mara, del estado Zulia, el alcalde de Cabudare, municipio Palavecino, de Ara, y el alcalde del municipio Valera. Mis saludos, pues, bienvenidos a todos los alcaldes y alcaldesas de las 40 ciudades más pobladas del país. Nosotros tenemos que sacar la buena experiencia obtenida en el transcurso de este año y hacer un balance de los mecanismos que hay para escuchar al pueblo, para atender al pueblo. Y esos mecanismos deben cada vez avanzar hacia un nivel de organización más poderosa. Nuestro pueblo tiene un altísimo nivel de organización social, de organización política. Un altísimo nivel. El nivel de organización que tiene hoy por hoy nuestro pueblo a nivel territorial, a nivel de las comunidades, jamás, de los jamás nunca existió en Venezuela. Ha sido un producto del proceso histórico, ha sido un producto del proceso histórico revolucionario que estamos viviendo, de la construcción de un nuevo modelo de democracia, la democracia directa, la democracia popular, la democracia protagónica, participativa, la democracia con pueblo, del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia verdadera, hablaba nuestro comandante Chávez, la construcción de la democracia socialista, que es darle poder al pueblo, empoderar al pueblo, y sin lugar a dudas para poder empoderar al pueblo es vital, 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 movilizarlo, atenderlo, escucharlo, orientarlo permanentemente. Si no nos conectamos con el pueblo desde la raíz misma de la existencia de las formas de organización popular, bueno, sería imposible haber avanzado y haber logrado todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha logrado en el transcurso de estos años. por eso yo sabía que lanzar el 1x10 del buen gobierno representaba una necesidad y además tenía garantía de éxito porque se iba a basar en la gestión directa de las comunidades. es convertir a nuestro pueblo convertir a nuestro pueblo de manera directa en protagonista de la construcción de soluciones a los problemas vitales que tiene nuestro país, que tienen las comunidades fundamentalmente. Así que hay que atender al pueblo, movilizar al pueblo, arengarlo permanentemente, orientarlo, orientar, escucharlo, que el pueblo interpele a los organismos de gobierno, que el pueblo interpele al liderazgo, al nivel que tenga que interpelarlo y la interpelación creativa, creadora, constructiva para avanzar, la interpelación para buscar soluciones, es allí donde está la clave, es allí donde nosotros tenemos que buscar las transformaciones necesarias del modelo de gestión gubernamental de la revolución bolivariana. Avanzar en un nuevo modelo de gestión vinculado directamente al clamor popular, a la denuncia popular, a las necesidades populares. Es allí el sistema central del 1x10 del buen gobierno. ¿Por qué 1x10? ¿Por qué se llama el 1x10? Bastante que lo hemos explicado, pero nunca será suficiente su reivindicación y su explicación. 1x10, 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 suena bastante el 1x10, método político para ganar elecciones el 1x10, un método de movilización, de concientización, de cohesión, política, ideológica, electoral, un método que ha garantizado que la revolución bolivariana en 29 certámenes electorales hayamos ganado 27 de esos certámenes electorales, para llamarlos de alguna manera, procesos electorales. Y todos esos métodos fueron surgiendo al calor de la creatividad, de la creatividad, deshacer, del atreverse a construir, fueron surgiendo y se fueron perfeccionando, perfeccionando, y cuando estuvimos nosotros evaluando en medio de la pandemia los nuevos escenarios que se planteaban a nuestro país de aquí en adelante, los nuevos métodos que la realidad misma exigía, estuvimos evaluando cuando surgió las 3R.net, las 3R.net, dijimos es necesario obligarnos, autoexigirnos en la construcción de algo nuevo que le dé la palabra, que le dé la voz al pueblo. y si tan exitoso es la articulación de nuestro pueblo en las bases para ir a los certámenes electorales, a los procesos electorales y ganar por goleada muchas veces, ganar en las circunstancias más adversas, difíciles, complejas que nos ha tocado vivir a lo largo de estos años, sacar la bandera de la victoria producto de la creatividad, del empuje, del espíritu y la moral popular del 1x10, entonces yo dije bueno, si ese método ha sido exitoso para garantizar con mayor, con la mayor eficacia política que jamás se haya visto en Venezuela procesos políticos electorales, estoy seguro que el 1x10 será también un método novedoso, renovador, que cambiará todo lo que tenga que ser cambiado para atender a nuestro pueblo de manera directa, para escuchar a nuestro pueblo y para abrir las compuertas de los ministerios, de las gobernaciones, de las alcaldías y obligarnos a ir detrás del clamor, de la alerta, de la denuncia, de la propuesta popular y es lo que ha pasado en un año, puedo decir un año después el 1x10 del buen gobierno ha sido un ensayo exitoso, victorioso de nuestro gobierno y de la revolución bolivariana para atender miles de miles de denuncias, de pruebas, hoy estamos en el primer aniversario, quiero entregarle un video para que veamos en este resumen que hemos hecho en este video la trayectoria de este año de trabajo, de batalla, de soluciones y de victoria popular, ¿está listo el video? ¿listo? adelante video. Primer aniversario del sistema 1x10 del buen gobierno. En este momento estoy recibiendo una ayuda de insumos médicos, estamos recibiendo respuestas oportunas inmediatas, ya yo recibí mi silla de ruedas, ha llegado la hora de un buen gobierno, de un nuevo gobierno, de una mejor manera de ejercer el poder popular y el poder político, que el 1x10 ha sido un mecanismo tecnológico le llega a las comunidades, pues es la comunicación directa con el gobierno, estamos viendo cómo llega la respuesta por la página, la aplicación Ben App diseñada hace ya un año por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. El 1x10 es nuestra conexión con las necesidades de la gente de a pie. Anteriormente era un oficio, una carta, llevarlo a una institución, esperar las respuestas, el escrito. Y el 1x10 es el método, y el 1x10 es nuestra vida, es nuestra creación. Es una innovación importante en la revolución bolivariana. El 1x10 es el poder político de la revolución, que se convierta ahora en el poder gubernamental del poder popular. La comunidad está activa y presente en cada uno de nuestros casos. Hemos demostrado que el recurso más poderoso no es el dinero, sino la voluntad popular. El 1x10 del buen gobierno, el sistema patria y la aplicación Ben App van a ser los instrumentos para revolucionarlo todo. Vino a cambiar el método de la gestión de gobierno. Y por ese camino, compadre, lo que vamos a obtener es grandes beneficios para el pueblo y grandes éxitos para la patria. Cada solución dada es una victoria para la revolución bolivariana. Todos los casos tienen que ser atendidos y resueltos. Y ahora, gracias a la tecnología, directamente planteamos nuestros casos y hay un mecanismo de seguimiento. Tú haces la denuncia, te llaman directamente para preguntarte, mira, ya asistieron, ya le hicieron la visita, el gobierno central está pendiente realmente de que se le dé respuesta a los casos del pueblo. ¡Vamos con el pueblo! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Que viva el 1x10 del buen gobierno! ¡Que viva! ¡Que viva siempre! Aquí, desde el puesto de comando del 1x10 del buen gobierno, el nuevo puesto de comando, quiero agradecer a toda esta muchachada, a estos jóvenes, a estas jóvenes, a todos estos muchachos, estudiantes, profesionales, que han estado durante este año articulando esta iniciativa novedosa, necesaria, útil, exitosa. Quiero que le demos un aplauso a esta juventud, que son los que se conectan directamente, pasan los reportes, y los reportes se van articulando, se van articulando, y nosotros, bueno, vamos presentando como debe ser una metodología, han surgido cosas nuevas, primero de la metodología ha surgido un informe que se hace hasta por parroquia, ¿verdad? Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva le explicara a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, al poder popular que nos escucha, a la gente que nos ve y nos escucha, estas nuevas herramientas para tener la prioridad clara a nivel local, a nivel regional, y para orientar la acción de gobierno con mayor eficiencia, sin perder tiempo, sin perder recursos, ir directo a los problemas. Por favor, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, tal como usted lo ha dicho, un método muy novedoso, no dudo en ratificar como usted también lo mencionó, que es único en el mundo este método de gobierno, directo en consulta con el pueblo, pero además apoyado en una plataforma tecnológica, el 1x10, la línea 58, la BNAP, articulada también y conectada a la plataforma Patria. Nosotros hace un año, presidente, a través de Patria hacemos consultas sobre las priorizaciones en los servicios públicos y eso se vincula también al 1x10. De tal manera que los primeros días de cada mes se hace consulta a los ciudadanos, le han respondido siempre más de un millón de ciudadanos, lo cual quiere decir que es una muestra significativa de los problemas y las prioridades que tiene la población y a mitad de mes cortamos la encuesta y a final de mes estamos entregando a los gobernadores y alcaldes las prioridades a nivel de parroquia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una comunidad o un problema se convierte en una priorización. La comunidad es la que nos dice nosotros, mi prioridad en este momento, aquí hay un tema de agua o hay un problema de banca o hay un problema de electricidad, de vialidad, de agua, de salud y eso nos permite conectar la plataforma tecnológica Patria con la plataforma tecnológica del 1x10 como un método de gobierno único que permite una brújula exacta a partir de las necesidades del ciudadano. Nosotros hemos tenido que aprender, compañeros, compañeras y ustedes lo saben, hemos tenido que aprender a hacer mucho, muchísimo con lo que hay y eso se aprende cuando se tienen las prioridades bien establecidas, cuando no se está tirando flechas, compadre. El ejercicio de lanzar flechas es un buen ejercicio, un buen deporte, pero en política no y gobernando menos. Saco una flecha e invento una broma hoy, saco una flecha e invento otra mañana, así no se puede gobernar. Por eso es que la derecha fracasa, porque la derecha son unos flecheros y ahí donde están gobernando son los peores de todos los gobernantes que hay en el país, son flecheros a la derecha y la ultraderecha. Nosotros vamos directo a conectarnos corazón a corazón con la gente, conectar la razón vital de nuestro pueblo con sus necesidades, sus problemáticas que siempre sabemos son diversas, múltiples y con buena organización, buena planificación, teniendo las prioridades claras, nosotros entonces tenemos que unir, unir en un solo gobierno, en una sola acción gubernamental, unir todas las capacidades físicas, financieras, logísticas, profesionales, de conocimiento para nosotros poder atacar de manera eficiente para poder lograr un alto impacto en la solución de las prioridades. Nosotros arrancamos con el conocimiento de la realidad de base priorizando tres necesidades, le dijimos a nuestro pueblo los primeros meses, creo que fueron seis meses, ¿no? Le dijimos a nuestro pueblo, vamos a priorizar lo que es las alertas, los informes, las denuncias en tres temas vitales, clave, agua, educación y salud, vital, ¿ah? y así nuestro pueblo con orientaciones claras así actuó y tomaron la aplicación VEN APP, tengo que agradecer a la juventud creadora, creativa, que hizo posible que existiera la aplicación VEN APP, aplicación venezolana que ha sido acogida por nuestro pueblo para hacer su ventana de denuncia, su ventana de conexión y su ventana de comunicación permanente con el uno por diez del buen gobierno, realmente, tuvo un éxito primario, pues, arrancandito, la gente lo entendió pero rapidito, pues, ¿ah? rapidito lo entendió la gente, ¿cómo iba a funcionar el uno por diez? ¿a dónde tenía que poner la denuncia? ¿qué es lo que tenía que hacer? y las prioridades, el agua, la educación y la salud, fundamental, luego, evaluando con la medición permanente, nosotros tenemos diversos sistemas de medición, como saben ustedes, nosotros tenemos una medición científica, estamos conectados profundamente con la realidad de nuestro pueblo y decidimos agregar tres prioridades más, las podemos calificar así, tres prioridades más, al agua, a la salud y a la educación le agregamos electricidad, gas y telecomunicaciones, para ir atendiendo, esto no quiere decir que nuestro pueblo no haga otras denuncias, claro que se hacen, no plantee otras necesidades y todo se procesa, pero la orientación por diez del buen gobierno es concentrar los recursos, los esfuerzos, las capacidades en estas seis prioridades fundamentales, y allí fueron surgiendo respuestas, allí fueron surgiendo del agua, problema, un clamor del pueblo venezolano, clamor serio del pueblo de Venezuela, allí ha habido más de cien mil denuncias, si no hubiera existido el uno por diez que hubiera pasado con esas denuncias, pregúntatelo tú, pregúntatelo, ¿ah? ¿ah? ¿Marcos Torres? ¿presente? ¿tiene micrófono? ¿ah? ¿qué hubiera pasado Marcos Torres? dime la verdad, ¿cuántas denuncias hubo, alertas o informes? 105 mil, ¿qué porcentaje de atención y solución hemos logrado en el agua? 90% pues, un nivel alto, bueno, pero eso, eso es pariendo, pariendo, como hizo Bolívar para cruzar los Andes y llegar allá a Santa Fe de Bogotá, pariendo, como hizo Bolívar para cruzar lo que hoy es el Ecuador, Perú, para triunfar en Junín, para triunfar con Sucre, en Ayacucho, para fundar Bolivia, como hicieron los libertadores, como hizo nuestro comandante, cuando creó todas las misiones, grandes misiones, en otra época, en otro momento, afortunadamente, donde por primera vez los ingentes recursos petroleros, por primera vez en la historia de 100 años se invirtieron para que el pueblo tuviera alimentación, educación, salud, vivienda, a nosotros nos ha tocado otra etapa, una etapa de agresión económica, de carencia financiera, pero no nos hemos quedado nosotros de brazos cruzados, hemos ido al combate por la solución de los problemas, a parir, ¿cómo se hizo para parir tanta tubería, tanta maquinaria para abrir zanja, para abrir trinchera, ¿cómo se hizo para parir tanta respuesta? Marco Torres, hazme un resumen. Sí, con articulación y principalmente trabajando con el Poder Popular, con las mesas técnicas de agua, en comunicación directa con los alcaldes, con los gobernadores y gobernadoras que también han estado pendientes de todas estas soluciones y en el territorio. Esta herramienta del 1x10 del buen gobierno a través de la aplicación Benat Línea 58 nos ha permitido territorializar, ir al detalle en la solución de los problemas de nuestro pueblo. Nosotros hemos estado desplegados, constantemente, articulados, a través de las 17 hidrológicas del país en todos los estados dándole solución al pueblo. Hemos recibido 105.000 denuncias de las cuales 95.000 han sido resueltas a la fecha de hoy y continuamos articulando, continuamos avanzando para darle respuesta a nuestro pueblo. y todavía falta mucho por hacer. Vamos a darle un aplauso pues a los trabajadores y a las trabajadoras de las hidrológicas. Mis saludos, compañeros, trabajadores, compañeras, trabajadoras. La necesidad obliga, dicen. ¿Ah? Obliga a qué? A parir. Yo esa palabra la aprendí del comandante Hugo Chávez. Creo que es utilizado mucho en en filas militares. ¿Ah? Lo recuerdo una vez que estábamos nosotros en una gira en el año 95 por Varina en un camión que recorríamos todo el país y a mí me tocó como miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 acompañar esa gira a Varina. Y cuando llegamos entonces el comandante Chávez preguntó pues ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Dónde está la convocatoria? ¿Qué convocatoria? Le dije yo. ¿Dónde están los megáfonos? ¿Qué megáfonos? ¿Dónde está el equipo sonido? ¿Qué equipo sonido? ¿Dónde están los afiches? ¿Los pegaron? ¿Qué afiches? ¿Dónde están los volantes? ¿Qué volantes? Bueno, imagínense ustedes la reacción de él y dijo pero tú no eres el responsable de esta gira aquí en Varina ¿Ah? Ah, pero es que a mí nadie me lo había dicho le dije a mí nadie me lo ha dicho bueno ve a ver cómo haces pero en 24 horas tú pares tarima sonido megáfono afiche volante te toca parir yo no sé cómo vas a hacer en 24 horas parimos le hicimos una concentración grandísima de gente de gente ahí en la ciudad de Varina afiche volante megáfono equipo de sonido parto pues fue la primera vez creo que por el mes de agosto del año 95 por allá y me quedó grabado después el método de parir y es lo que hemos hecho en estos años de bloqueos agresiones intentos de magnicidio intentos de invasión a Venezuela de bloqueo de agresión imperialista bueno aprender a hacer mucho pero muchísimo con lo que tenemos y el uno por diez bueno nos focaliza por eso que le preguntaba al ministro Marco Torres que hubieran sido de esas 105 mil comunidades que hicieron su denuncia por ahí durante este año si no hubiera existido este mecanismo le hubieran atendido y resuelto su problema no sé respondan ustedes creo que no lo hubieran atendido todo creo que se hubieran quedado allí en el bote en el bote de agua blanca de agua residual así que esto lo digo porque debemos nosotros valorar valorar la herramienta que hemos creado ponerla en el centro de nuestra gestión y todos los ministros todas las ministras todos los gobernadores todas las gobernadoras todos los alcaldes todas las alcaldes tienen que ponerse al servicio del poder popular tienen que ponerse al servicio del uno por diez del buen gobierno esa es la prioridad de esta etapa de la revolución bolivariana no hay otra es la prioridad en el informe diario en el trabajo diario en la planificación en el despliegue de los equipos de gobierno permanentemente y además con una gran creatividad compañeros compañeras con una gran creatividad lo necesitamos cada vez más el que quiere puede le dicen por ahí y tiene cierta razón el que quiere y le pone el turno mete el palo pues mete la línea entre dos ¿verdad? ustedes se ríen ¿verdad? el que quiere puede ¿verdad? y yo quiero hacer un pase uno de los gobernadores que no está presente físicamente aquí pero que está en su región es el gobernador compañero Rafael Lacaba yo ayer fui al estado Carabobo un acto extraordinario de verdad les digo la moral la fuerza espiritual la fuerza política que vi yo en esa clase obrera del estado Carabobo de la región central y en la fábrica cauchos de Venezuela tenía años que no veía ese brillar de la mirada de mis compañeros obreros de mis compañeras obreras una fuerza monumental que recibimos ayer en este acto de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras otra creación de la revolución otra creación de la etapa de resistencia activa y creativa así que después me fui con el gobernador Lacaba porque él tenía ya semanas insistiéndome que me quería mostrar algo que él creó con apoyo pero una idea que diseñó y me pareció genial y forma parte de la iniciativa creativa que los gobernantes a nivel regional a nivel local que los gobernantes a nivel nacional llámese ministros ministras vicepresidentes vicepresidentas debemos tener de manera permanente para nosotros a partir de las prioridades del 1x10 del buen gobierno dar respuestas hacia adelante dar respuestas al futuro uno de los temas fundamentales que nosotros hemos afrontado en este año es darle un empuje vital a la recuperación del sistema de salud de barrio adentro 100% salud y con las bricomiles otra creación de este año del 1x10 del buen gobierno con las brigadas comunitarias militares nos hemos multiplicado ahí es donde yo digo si no hubiéramos creado el 1x10 del buen gobierno y no tuviéramos la denuncia mira mapeada georreferenciada como le gusta decir a Reverol siempre si no tuviéramos georreferenciado las denuncias del pueblo en educación en salud si no hubiéramos creado las brigadas comunitarias militares para entrarle en unión cívico militar perfecta a todos estos temas a todas estas denuncias a todo este clamor a todas estas necesidades que hubiera pasado entonces ¿ah? porque ya la forma de gobernar donde había un punto de cuenta arrialazo para abordar todo hasta luego te fuiste y no te veo más eso se acabó eso pasó ahora la forma de gobernar es ir al terreno y junto al poder popular y en el caso de las bricomiles junto al poder militar dar respuesta junto a las comunidades para la recuperación de todas las escuelas de todos los liceos y de todos los centros de salud en el calor del uno por diez del buen gobierno de las bricomiles y de los temas de salud desde Carabobo Rafael la acaba vamos a meterle el ojo a esta experiencia yo le estoy metiendo el ojo le estoy metiendo la lupa le estoy metiendo el lapicero le estoy metiendo los cálculos porque me parece una iniciativa maravillosa que llega a dinamizar tremendamente todos los procesos de salud a nivel regional yo estuve ayer por allá ahí estuvimos en la sede central de esta creación de la Cava muy a la Cava muy a la Cava la Cava lo ha llamado 800 super bigotes ahí estuvimos con las médicas médicos especialistas trabajadores trabajadoras y le dije viendo este esfuerzo tremendo que se ha hecho por crear un centro de atención de salud que venga a dinamizar todo lo que existe a nivel del sistema público de salud le dije a la Cava vamos mañana a lanzar el 800 super bigote de Carabobo iniciativa creativa del gobernador la Cava para que la misma propuesta y el mismo desarrollo despierte de manera creadora nuevas iniciativas y nosotros podamos compañeros gobernadores compañeras gobernadoras alcaldes alcaldes ministras de salud nosotros podamos darle un impulso y un empuje que necesita la construcción de un nuevo sistema de salud vamos a hacer el pase allá al estado Carabobo en 800 super bigote adelante gobernador Rafael la Cava bueno presidente buenas tardes allá en ese maravilloso acto que usted tiene para la conmemoración de esa extraordinaria herramienta que usted le ha dado al país que nos ha dado a los gobernadores que les ha dado a los alcaldes como lo es el uno por diez del buen gobierno una herramienta que aquí en Carabobo y en todo el país ha dado su fruto ha dado grandes grandes resultados y nosotros desde aquí presidente desde el 0800 bigote desde el estado Carabobo como usted lo dijo como usted lo vio como usted lo orientó y usted lo ha organizado porque lo entendió perfectamente como una herramienta digamos para seguir apoyando y seguir dando soluciones a ese uno por diez del buen gobierno que en materia de salud nosotros aquí en Carabobo bueno respondemos con todas nuestras herramientas nuestro sistema hospitalario el sistema de barrio adentro todo el sistema de ambulatorio y ahora con esta iniciativa presidente que usted también orientó y usted obviamente financió porque al final todo esto sería imposible hacerlo sin el apoyo del presidente de la república y yo me contenta mucho que hoy podamos estar lanzando esto porque estoy seguro que va a ser una respuesta rápida en tiempo real a las solicitudes del BNAP del uno por diez del buen gobierno en materia de salud como usted lo vio ayer presidente aquí tenemos un programa de cien ambulancias cien ambulancias que tienen cuarenta ambulancias de traslado para atender las emergencias a través de ese centro de llamadas que usted también vio con los operadores que caracterizan todas las necesidades y eso es lo que nos permite cubrir los traslados en emergencias en los catorce municipios del estado a nivel de UCI neonatales a nivel de UCI adultos que tenemos todas las herramientas equipadas estas ambulancias con monitores multiparámetros con ventiladores para poder entubar a los pacientes los electrochocs para poder revivir en casos digamos de situaciones complejas de emergencias complejas y después una de las creo yo de las herramientas muy muy positivas que tiene este programa son las otras 60 ambulancias que son mini ambulatorios en ruedas con 10 especialidades o 10 ambulancias con especialidades cardiológicas urológicas geriátricas pediátricas ginecológicas pediátricas y de medicina general que van a permitir generar jornadas en el territorio por supuesto enlazadas con la sala situacional que tiene el sistema del 1x10 del buen gobierno para atender junto a nuestro poder popular jefes de VCH jefes de calle jefes de comunidad somos Venezuela misiones y grandes misiones toda la parte de los CLAP la caracterización de cada una de las comunidades y poder darle salud primaria preventiva de calidad y gratuita por ejemplo presidente aquí estamos con esta doctora que es una cardióloga la doctora Aidelis Delgado que es una cardióloga aquí tenemos una unidad con la especialidad cardiológica que tiene esta unidad bueno tiene un ecocardiograma tiene los electrocardiogramas para hacer los electros de los pacientes en la jornada tiene los holsters tiene su camilla su monitor multiparámetro su tensiómetro todo su tema de primeros auxilios y toda una serie de insumos y medicamentos que tienen que ver con enfermedades vinculadas al corazón o la parte cardiológica entonces esta sería una muestra de las especialidades que ofrece el 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 programa aquí por ejemplo tenemos una unidad presidente urológica aquí está el doctor Walter Silva que es un urólogo y todas las digamos herramientas por ejemplo tenemos un ultrasonido para toda la parte abdominal pélvica porque mucha gente presidente y esto hay que decirlo en nuestras comunidades por ejemplo los hombres mayores de 50 años se los mando de aquí a decir a todos los que nos escuchan hay que hacerse bueno todos los exámenes urológicos porque si no estas son cosas que pueden después traer problemas entonces aquí nosotros podemos abordar inclusive los test de antígenos prostáticos bueno el examen de de tacto de la próstata y todo lo que es la parte de imágenes para poder saber si un paciente tiene una enfermedad o una patología urológica las imágenes nos pueden ver próstata riñones bueno a mi por ejemplo gracias a Dios hace 10 años me salve de un cáncer pero porque porque tuve la posibilidad de hacerme un ecosonograma en mi riñón derecho y me salió una imagen que era que era había que sacar eso entonces esto es lo que nos va a permitir atender a todas nuestras comunidades en tiempo real y darle especialidades cerca de su casa a partir de las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde todo esto regresa para el centro de operaciones para tener también el control sobre todo lo que salió y todo lo que regresa por ejemplo mire presidente esto es para la tercera edad esto es una unidad especialidad especializada en geriatría y aquí tenemos a la doctora Briseya Delgado que es una doctora que trata este tema de la parte geriátrica y ahí tenemos también los electros tensiómetros sillas de ruedas tenemos nebulizadores tenemos toda una serie de medicamentos que utilizan las personas de la tercera edad y con un médico especialista aquí tenemos la parte ginecológica muy importante presidente fíjese de color rosado también con el tema de los ultrasonidos tenemos los test para ver y prevenir los cánceres de cuello uterino que son tan comunes en nuestras comunidades esto es la parte pediátrica también con todas sus herramientas aquí tenemos estos son traslados de emergencia para poder atender las emergencias que se nos presenten y aquí presidente tenemos en el área de el galpón que usted visitó toda la parte de farmacia aquí tenemos todo el equipamiento los insumos los medicamentos que gracias a nuestra hermana y amiga la ministra Magali nos ha dotado de todo esto de insumos por instrucciones suyas de verdad que esto ha sido también un gran esfuerzo presidente de mucha gente y de gente que ha participado en toda esta maravillosa iniciativa y yo quiero mostrarle aparte de todo lo que le hemos mostrado como se georreferencia como utilizando un término del ministro Reverol todas las llamadas de emergencia que aquí se generan aquí estamos en el centro de llamadas del 0800 bigote presidente mire aquí llegan todas las llamadas aquí están nuestros operadores y esta sala está dirigida por un médico un médico general que aquí está la doctora Laura Sequera para poder cuando se caracteriza la llamada y poder saber qué tipo de ambulancia mandarle al caso específico la doctora refiere una vez que se verifica cuando el operador le manda a su propio computador la llamada de emergencia y el caso específico y entonces la llamada se canaliza en la subsede que sea porque vamos a tener cinco subsedes presidente como yo le dije ayer aquí hay 218 médicos 64 son especialistas tenemos 50 enfermeras 144 paramédicos 144 choferes 116 administrativos 31 servicios generales y 62 promotores sociales para un total de 765 personas en total de este programa del 0800 bigote de salud de atención primaria ahora si me permite presidente yo quisiera mostrarle una de las tantas herramientas de la de que hemos logrado coordinar para poder tener la posibilidad de hacer imágenes imágenes en las comunidades esto es un trailer con un tomógrafo presidente que nos va a permitir aquí estamos montados en el elevador para poner a los pacientes que de repente se necesitan hacer tomografía en silla de rueda o en camilla y esto ahora entramos aquí todo está toda la parte digamos tecnológica de las computadoras y de las imágenes que arroja el tomógrafo pero este tomógrafo presidente tiene la particularidad que está montado encima de un trailer este tomógrafo es un tomógrafo de 16 cortes tiene inclusive los inyectores para poder hacer tomografías con contraste y imagínese usted presidente que una respuesta a una tomografía en una determinada comunidad nosotros la podamos dar en la cancha o en la avenida principal de cada barrio de cada comunidad en el sur de Valencia en la parte de sectores populares de Puerto Cabello o en la parte de sectores populares de Huacara y así sucesivamente una gran herramienta presidente para resolver problemas de salud en tiempo real y con un control minucioso minucioso de las cosas porque usted decía algo muy importante no tenemos la posibilidad de tener los recursos que se tenían antes y el control que se tiene que ejercer sobre cada Bolívar disponible tiene que ser total y eso es lo que yo creo que Dios mediante a través de esta iniciativa que usted nos ha dado aquí en Carabobo se va a poder lograr mire presidente yo le dije el otro día que yo nunca en todos los años que yo llevaba como alcalde o gobernador nunca había visto una herramienta tan extraordinaria tan operativamente práctica y tan orientadora como la del 1x10 del buen gobierno esto es producto de eso y yo creo que todos estamos subordinados todo lo que aquí se haga se hace en base a esas peticiones que con ese sistema que usted ha creado todo esto podamos repito darle un reimpulso en materia de salud a todo lo que se requiere por parte de nuestro pueblo así que Dios me lo bendiga presidente lo queremos mucho de aquí de Carabobo y este estado le reconoce le agradece y le va a estar siempre siempre agradecido por todo el apoyo que usted nos ha dado cuente con Carabobo presidente para lo que salga Dios lo bendiga bendiciones a todos a los gobernadores y a los alcaldes y a los ministros chau amén bueno ahí estuvimos recorrimos todos esos espacios parte de lo que ha mostrado la Cava allí esto es un centro de conducción del sistema de salud estadal y lo han dotado bueno la Cava pariendo creando respuesta lo dotó de un conjunto de equipos yo le he pedido a la vicepresidenta ejecutiva que estuvo conmigo allí presente Delcy Rodríguez a la ministra Magali Gutiérrez que estudiemos esta experiencia y veamos de esta experiencia con los recursos que tenemos que podemos nosotros replicar en todos los estados del país para impactar la eficiencia el funcionamiento del sistema de barrio adentro 100% salud darle un empuje nuevo un empuje especial de verdad esto sucede en varios aspectos de la vida pues yo siempre lo digo y lo resalto bueno los compañeros gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes siempre están creando cosas nuevas iniciativas con las comunidades para atender temas para resolver problemas yo aplaudo estas iniciativas esta creatividad y siempre estoy pendiente de tomar lo mejor para mostrarlo y para generar el efecto imitación si lo pudiéramos decir así generar el efecto imitación de las cosas que se crean nuevas este 800 superbigote que el día de hoy se está activando de manera oficial para todo el pueblo del estado Carabobo es una iniciativa de trabajo y esfuerzo del gobernador Rafael Lacaba de todo su equipo de gobierno ahí lo vimos nosotros nadie me lo contó yo lo vi eh lo vi y estuvimos recorriendo todos los espacios echamos una partidita de ping pong así que se dice ping pong o tenis de mesa porque no se dice ping pong porque el deporte es ping pong no en mi época le decían ping pong ahora es tenis de mesa ah estuvimos jugando silita y yo vale ah y la silita me dio una pela jugando a ping pong ahí hicieron un video ah para tiktok ah está listo quieren ver la pela del siglo que me dio silita jugando ping pong ah inclemente despiadada ah lo quieren ver lo sacamos saca el video pues adelante en ese momento se sintió el verdadero terror no uno tiene que aceptar cuando no puede más Así estuvimos, lleno de mucho ánimo ayer en Carabobo, recorriendo con el gobernador Rafael Lacaba y de verdad le dije, vamos a mostrar esto mañana a Lacaba y vamos a activar de una vez y vamos a estar monitoreando el funcionamiento de esta iniciativa maravillosa, me parece maravillosa que ha llegado y que ha surgido el 1x10 del buen gobierno en su aplicación práctica en un estado de la república. En el tema salud, priorizamos, ¿verdad? Agua, salud, educación, seis meses después priorizamos electricidad, gas, telecomunicaciones y no desdeñamos de nada, denuncia que llega, propuesta que llega, propuesta que atendemos. Así que Lacaba, oficialmente, hoy viernes, declaramos el arranque de esta experiencia nueva y maravillosa para la salud del pueblo de Carabobo, el 800 bigotes. Arranca pues, con fuerza el 800 bigotes del estado Carabobo. ¿Tienes informado? Gracias. Que Dios lo cuide y... ¿Tienes informado? Bien. Compañera vicepresidenta, compañera ministra de salud, porque muchas de estas iniciativas pueden ya incorporarse en los nuevos métodos para nosotros darle un impulso especial a la construcción del sistema de salud público gratuito y de calidad del pueblo de Venezuela. Hasta la victoria siempre, Lacaba. Que Dios lo cuide y a ti y a todo el pueblo de Carabobo. Muchas gracias, güey. Gracias. Gracias. Estas experiencias son únicas, de verdad. Son experiencias que se crean desde la buena voluntad, desde el pensamiento articulado para nosotros avanzar por nuevos senderos en la construcción de los servicios que necesita el país. Ahora vamos nosotros a hacer un segundo pase, muy importante, con el presidente de PDVSA, gas comunal, el tema del gas, que hay que seguir trillando, trabajando, trillando para su solución. En el programa Maduro Más, con Maduro Plus, lo llaman también, allí llegó una propuesta de Cagua, fue, ¿no?, gobernadora, de Cagua, y estamos trabajando para instalar estas unidades de carga y recarga de las bombonas de gas del pueblo. Vamos entonces con Pedro Caldera, presidente de PDVSA Gas Comunal. Se encuentra acompañado allá en la empresa de producción social directa comunal, Catia Gas, acá en la parroquia Sucre. Se encuentra acompañado de Dayarlín Rivera, responsable de la empresa de producción directa comunal, Catia Gas. De Fran José Amaya, administrador de la empresa de producción social directa, Victoria de San Juan, Robert Serra. Para que ellos nos expliquen lo que son los esfuerzos que están haciendo, Caldera, para nosotros, resolver al 100% las demandas de nuestro pueblo y garantizar un gas para que nuestro pueblo tenga su servicio. Adelante, Caldera. Mi comandante, presidente, recibe a usted un caluroso revolucionario socialista, bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista, saludo de todos los que nos encontramos acá en la EPS, Catia Gas, en Catia, parroquia Sucre del distrito capital. Tal y como usted lo ha ordenado y siguiendo las directrices de la vicepresidencia sectorial de los servicios y obras públicas, a cargo de mi general Néstor Reverol, en PDVSA Gas Comunal, nos mantenemos laburando bajo la excelente herramienta del 1x10 del buen gobierno, a través de la BEM APP, una herramienta que nos ha permitido determinar y resolver las novedades, la solucionar todos los problemas, atender la solicitud de manera directa de nuestro pueblo en materia de gas licuado de petróleo. Asimismo, nos encontramos en este momento haciendo una jornada especial que va a beneficiar a más de 7.000 familias de las parroquias Sucre y San Juan, de nuestra gran y querida Gran Caracas. Desde aquí estamos utilizando dos unidades móviles de 7 y 5 picos cada una, que tienen una capacidad entre las dos de un llenado de aproximadamente 8.000 cilindros por día. Eso va a permitir que en esta jornada que estamos realizando, entre el día de hoy y mañana, poder atender a estos hogares de estas populosas parroquias de Sucre y San Juan. Asimismo, pues, gracias al Consejo, a nuestro Poder Popular, que está representado por los compañeros que nos encontramos acá y por sus voceros, que han hecho una excelente labor y están sumamente agradecidos de esta excelente herramienta del 1x10, que les ha permitido poder llegar a resolver sus problemas y sus solicitudes de manera directa. Y nos encontramos aquí con todos ellos, con Daniela y Rivero, que es la representante de la EPSF de Caracas, y con Fran Amaya, de la EPSF San Juan, los cuales, pues, de manera mancomunada, junto con el resto del Poder Popular, han ayudado a que este espacio, en este tiempo de revolución, estemos resolviendo los problemas a toda esta excelente comunidad. Asimismo, tenemos que nuestra empresa Gas Comunal está siempre presta a todas las solicitudes de servicios, no solamente para el llenado de los cilindros, sino para la atención a las situaciones potencialmente peligrosas que puedan surgir para evitar que haya ningún tipo de accidente. Mi comandante en jefe, desde acá, desde Cátia Gas, el pueblo, PDVSA Gas Comunal, los voceros, estamos realmente comprometidos en la solución de los problemas que podamos observar directamente por esta excelente herramienta de la EPP, de la EPP, del 1x10, del buen gobierno. La compañera Dayelin. Bueno, mi presidente, agradecida, general. Nosotros aquí estamos haciendo un plan de saturación. Este plan de saturación, presidente, es una manera de nosotros asumir el poder con el pueblo. Movimos la operatividad de Gas Comunal al territorio. Imagínese usted una planta de llenado en la parroquia Sucre, en el corazón del pueblo, en el corazón de los sectores populares de Caracas. Con todas las medidas de seguridad que corresponden, aquí estamos atendiendo hoy a dos EPS. Y, bueno, nuestra gente está emocionada, porque aquí estamos atendiendo a dos ejes de la parroquia Sucre y un eje de la parroquia San Juan, populosas parroquias hermosas que lo adoran, presidente, y le agradecen todo el esfuerzo que usted ha hecho y que usted ha tenido. Mire, ha sido retribuido con amor del pueblo. Créame que aguas abajo en ese pueblo la esperanza no se pierde. La esperanza y el agradecimiento por usted seguir manteniendo el legado de Chávez. Esta herramienta, el 1x10 para el buen gobierno, es una herramienta perfecta, que nos permite estar con alertas tempranas, que permitan detectar dónde son esos sectores, cuáles son los nudos críticos de los servicios, y poder resolverlo en tiempo real, presidente. Nosotros estamos cada vez más cerca de usted, y así nos sentimos. Gracias, presidente. Camarada Frank. Gracias, mi general Caldera. Gracias, ciudadano presidente, mi comandante presidente. Gracias a la almiranta en jefa. Gracias, Anahur también. Jefe, desde acá, representando la parroquia de San Juan, le puedo decir que el sistema del buen gobierno, el 1x10, ha satisfacido a más de uno en nuestra parroquia, no solo en San Juan, en las 22 parroquias del Distrito Capital. ¿Por qué? Porque se le ha estado dando respuesta a las llamadas que se han estado recibiendo, denuncias que se han estado recibiendo, en cuanto a cilindros que están PH, cilindros que están siendo cambiados, bien sea por nuestra EPSC, por Gas Comunal y por Gas Caribe. Ciudadanos, presidente, gracias, gracias. Mi comandante presidente, acá, desde la EPSC de Catia Gas, en Catia, en la parroquia Sucre, saludamos y agradecemos esta excelente herramienta del 1x10 de buen gobierno, todos unidos. PDVSA Gas Comunal, el Pueblo Organizado, el Poder Popular. Muchas gracias. Y el lema, señores, el lema que practicamos, el lema... Estoy viendo el esfuerzo que ustedes hacen, encomiable, pero hay que hacer mucho más, mucho más. Yo tengo aquí los datos, mira, tengo el reporte, librito por tema, librito por tema, con el reporte por parroquia, municipio, estado. Aquí lo tengo. Y en este tema hemos avanzado todavía de manera deficiente en el tema del gas. Compañero Pedro Tellechea, ministro de Petróleo, presidente de PDVSA, y todo su equipo de trabajo, Pedro Caldera, Dario Llin, compañeros ahí presentes. Todavía tenemos problemas graves. Mira, yo te lo puedo decir aquí, lo tengo aquí por número. Hablando del país, el estado más afectado por la falta del servicio, 68% Yaracuy. Es el problema. Las comunidades de Yaracuy están gimiendo, gritando. Otro estado, Táchira, Carabobo, Barina, Aragua, Bolívar, Trujillo. Toma nota. Porque tenemos que agarrar fuerza, respirar profundo, implementar los equipos e irnos allí. Aquí yo tengo el reporte, Tellechea. Este reporte lo debes tener tú, ¿verdad? Bueno, entonces tienes que reunir tu equipo de gas. Los que producen el gas, los que distribuyen el gas, gas comunal, gas popular, gas... ...como se llame, y decirle, aquí están los datos, el mapa, servicios en el hogar. Por ejemplo, yo te puedo decir, el municipio más afectado del país, Urachiche. Toma nota, Urachiche, ¿dónde? Yaracuy. En segundo lugar, municipio José Antonio Páez, de Yaracuy. Municipio Libertador, de Carabobo. Son los municipios que más afectados están por el servicio del gas. Altamente afectados. Municipio Tobar, esa es la colonia, ¿no? En Aragua. Bueno, entonces tiene que ponerlo ahí en la prioridad. Alta prioridad. Respuesta y solución. Acción inmediata. No, no, este es Tobar, de Aragua. El municipio Pedraza, de Varina. Alta prioridad. ¿Lo resolvemos o lo resolvemos? Y punto. No hay excusa. Hay que ir a atender y resolver. Municipio Sucre, Nirgua y Brusual, y Cocorote, de Yaracuy. Municipio Sequel Zamora, de Varina. Municipio Junín, de Táchera. Municipio Piar, de Bolívar. Municipio Bejuma, Carabobo. Municipio Peña, de Yaracuy. Municipio Independencia y Ayacucho, del Táchira. Municipio Independencia, La Trinidad, Iberoes, de Yaracuy. Y Municipio Diego Ibarra, de Carabobo. Son los municipios, los 15 municipios más afectados del país. Ah, tenemos la herramienta. Ahora, ahora vamos a crear la solución, la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta. Teyechea, ¿qué me puedes decir tú desde aquí, en el nuevo centro de comando del 1x10 del buen gobierno? Compañero Teyechea. Bueno, buenas tardes, mi comandante. Sí, ciertamente esta es una gran herramienta que nos da una utilidad a todos los servidores públicos, para detectar todas las desviaciones que tenemos en cada uno de los estados, por supuesto en uno de los municipios. Con esta herramienta, tenga por seguro que todo el equipo de PDVSA, PDVSA Gas y PDVSA Gas Comunal, vamos a hacer el despliegue en coordinación con cada uno de los gobernadores y cada uno de los alcaldes. Con eso le vamos a dar una respuesta a nuestro pueblo. Que se vea la eficiencia y eficacia del buen gobierno, mi comandante. Bueno, que se cumpla, cúmplase el compromiso. Les doy tres meses para abordar esta situación crítica de estos estados y darme una respuesta positiva al pueblo de Venezuela. Tres meses tienen, 90 días para la reacción. Bueno, excelente Caldera, excelente allá en Katia Gas. Y nos vamos a Falcón, porque con el tema de electricidad, bueno, el 40% de los reportes del pueblo, 40%, son por luminaria. ¿Se ha mejorado? Creo que sí. ¿Se ha avanzado? Creo que sí. Si yo recibo en mi teléfono, aquí lo tengo, y ustedes lo tienen, gobernadores y alcaldes, el que no me escribe es porque no me quiere. Yo parto del hecho, el que no me escribe y tiene mi teléfono es porque no me quiere. ¿Ah? Silita, tengo razón. ¿Ah? El que no me escribe, tiene el teléfono del presidente y no lo escribe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué alguien que tiene el teléfono del presidente y no le escribe? No le manda fotos, no le manda videos, no le manda logros, no le manda propuestas, no le manda cosas. ¿Ah? Yo le agradezco infinitamente a aquellos gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, que de manera permanente, inclusive algunos diariamente me hacen reportes de toda la actividad en la región, piden respaldo, piden apoyo, damos respuesta en tiempo real. Para eso es que soy presidente, para estar activado y articulado para lo bueno y para lo malo, 24 horas del día de los 365 días del año. 365 días del año. Y por los recorridos que hacemos por el país ha mejorado bastante, ¿no? Hay que estar vigilante porque se roban no sé qué cosa, se roban no sé qué cosa, entonces hay que estar vigilante. Tienen que tener equipos ustedes que vigilen bulevares, avenidas, autopistas, porque todo tiene que estar iluminado, todo tiene que estar bonito, ¿vale? Todo tiene que estar bonito, mucha gente viene del exterior, mucha gente viene del exterior y se quedan impresionados. Yo me reúno con gente que viene del exterior casi todos los días y cuando ven a Venezuela, la Venezuela de verdad, la Venezuela real, se quedan impresionados por la belleza de nuestro país, por la belleza de nuestra gente, por el brillo de nuestras ciudades. Se quedan impresionados porque en el exterior los mal hablados, la ultraderecha, el imperialismo, se la pasan una campaña permanente contra Venezuela. Y la gente que viene a Venezuela cree que se va a conseguir, bueno, quién sabe qué. Y cuando llega, sorpresa, la belleza. Venezuela, vitrina de la felicidad, vitrina de la belleza y tenemos que poner cada vez más bella a nuestra patria amada Venezuela. Así que vamos a hacer un pase con el gobernador Víctor Clar, joven líder del estado Falcón. Por allá se encuentra con el presidente de Corpolet Industrial, Juan Rodríguez, general de división. Y con la viceministra Tania Macea, porque ellos están en la zona franca, en la zona industrial de Paraguayá, precisamente para mostrarnos cómo se ha reactivado y está full producción la planta de producción y ensamblaje de luminarias Vietven, iluminaciones. La planta que nuestro comandante Chávez instaló con la República Socialista de Vietnam. Víctor Clar, tiene la palabra. Adelante, compañero. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde nuestro estado Falcón, península de Paraguayá. Y aquí estamos, contentos. Su equipo de trabajo, presidente Nicolás Maduro, me acompaña nuestra viceministra de fuentes renovables, de energías renovables. Nuestra viceministra Tania Macea. Nuestro presidente de Corpolet Industrial, Juan Rodríguez. De igual manera, el gerente general. Nuestra vocera Lili B. Padilla. De igual manera, el gerente general de Corpolet en el estado. Y nos encontramos, presidente, en Vietven, iluminaciones. Una obra diseñada por nuestro comandante Hugo Chávez, como usted lo ha dicho. Y que hoy, en el marco de la nueva época, de la renovación, de la revolución que permanentemente tenemos que seguir teniendo. Hoy le estamos dando cumplimiento a estas líneas de acción. Que en el marco del primer año del buen gobierno, del 1x10 del buen gobierno, usted ordenara en las líneas de acción estratégica. Por ejemplo, presidente, la primera línea, la económica, la expansión productiva. Recuperar y fortalecer la capacidad de producción. Bueno, este es el ejemplo a seguir de cómo hoy, en una alianza mixta de trabajo con los trabajadores de Corpolet Industrial, gracias a su orientación, al trabajo coordinado por nuestro ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, general en jefe Ernesto Reverol, y todo este equipo de trabajo de hombres y mujeres, hoy le queremos mostrar, presidente, lo que es una realidad. En el marco del 1x10 del buen gobierno, aquí hay respuestas totalmente pertinentes. Y que en el corto plazo son soluciones para la realidad y el diagnóstico que usted permanentemente nos hace llegar por todas las vías del 1x10 del buen gobierno, del Ben App y de la plataforma Patria. Quisiera, presidente, que le mostremos al país esta maravillosa iniciativa, que hoy, fortalecida con instalaciones y fábricas y actualización de tecnología, la viceministra también, Tania, nos puede explicar el alcance de lo que estamos hablando aquí, de cuántas luminarias LED para el alumbrado público, de cuántos bombillos LED para el alumbrado público de nuestras comunidades va a impactar y tiene esta capacidad instalada nuestra fábrica Vietbén. Viceministra Tania. Buenas tardes, mi querido presidente, compatriota. Estamos aquí en Vietbén en una línea de producción automatizada. En esta línea de producción estamos entonces fabricando 600 mil bombillos de tecnología LED para el sector residencial. Igualmente, desde esta tecnología estamos innovando con un proceso de alta calidad, entregándole, señor presidente, diariamente, desde aquí, desde esta fábrica, podemos dar respuesta a todo el pueblo venezolano. Yo quiero ver acá, mostrarle a usted cómo esto está saliendo calientico del horno. Este bombillo, 161 trabajadores del sector eléctrico nacional detrás de la producción de este bombillo que se fabrica con altos estándares de calidad. Además de eso, esta planta, como usted lo dijo, es el legado del presidente Chávez. Y en defensa de ese legado, nos hemos entonces, desde acá, vestido con ese gran amor que le tenemos a esta revolución para dar soluciones a ese reto que usted nos ha dado del 1x10. No solamente el bombillo residencial, sino también innovación con el alumbrado público. Cuando se creó esta fábrica, entonces era para producir bombillos residenciales florecentes. Y hoy estamos produciendo bombillos de alta tecnología para el alumbrado público para dar respuesta al 44% que representa las denuncias que hemos atendido del pueblo venezolano a nivel nacional. Entonces, desde Falcón, esta fuerza de trabajadores a la orden de la revolución que no se ha rendido en estos 11 años. Yo quiero dar ejemplo aquí de la compatriota Lilibet, esta hermosa mujer venezolana, 11 años en Biagden. Es un ejemplo de lucha, es un ejemplo de lealtad a la revolución. Manteniendo entonces aquí la producción a través de eso, CPT. Entonces, fíjate, mi querido gobernador, cómo hemos sido capaces de asumir ese gran reto. ¿Cómo? Cambiamos. ¿Cómo entonces le damos respuestas más rápidas? Fabricando, generando puestos de trabajo. Pero además de eso, satisfacer una demanda nacional. Y cuando usted, señor presidente, nos pregunte, ¿y qué le vamos a ofrecer a Colombia? ¿Y qué le vamos a ofrecer al país? A otros países como Brasil. Somos capaces también de exportar. Porque esta tecnología que tenemos aquí es de alta calidad para el pueblo venezolano y también para exportar un producto hacia otros países aliados. Bueno, presidente, mire, yo quisiera, como gobernador, como falconiano, esto que está viendo aquí es una luminaria de 200 vatios. Hay de 150, hay de 100 vatios, que son ahorita de alta prioridad en el marco del 1x10 del buen gobierno para que nosotros, desde el equipo nacional de Corpoelé, las gobernaciones, las alcaldías y el poder popular podamos cumplir con esa demanda que parte del trabajo del 1x10 del buen gobierno hoy tiene priorizado y que nuestra viceministra y usted hacía referencia sobre el 40, 50% de prioridad hoy en el sistema eléctrico es sobre el alumbrado público. Pero la respuesta está en nuestras manos, presidente, en el trabajo, en el trabajo en equipo que usted ha hecho mención y aquí está una trabajadora de nuestra fábrica que forma parte de todo el centro productivo y es la voluntad de estos trabajadores y trabajadoras que hoy diseñan, que hoy han hecho innovaciones, que hoy han actualizado para que en el marco de esta nueva época de renovarnos, nosotros el 1x10 del buen gobierno tiene consistencia y capacidad para asumir los retos que nuestro pueblo en prioridades, en demanda, nos está diciendo por todas las vías, de llamadas, de encuentros en la calle y por eso yo quisiera que nuestra vocera Lili B hable también a nombre de los trabajadores y poderles seguir mostrando toda esta maravillosa experiencia que está a la orden del 1x10 del buen gobierno. Presidente. Buenas tardes, presidente. Presidente, en agradecimiento total en nombre de toda la Fuerza Labor y los CPTT por el reimpulso que se le ha dado a esta empresa que venía desde abajo, o sea, estaba desde cero, todo el avance que hemos tenido, hemos logrado y no es quedarnos aquí, no quedarnos estancados, es seguir subiendo a medida que va la tecnología, seguir subiendo y avanzando para poder iluminar más las calles de toda Venezuela. Bueno, presidente, esa es la palabra, el compromiso de nuestras trabajadoras y trabajadoras y yo quisiera, viceministra, que podamos seguir mostrando este esfuerzo. De aquí está, fabricación hecha en Venezuela, ensamblaje hecho en Venezuela para a la orden del 1x10 del buen gobierno, en luminarias LED y todo lo que podamos seguir haciendo como parte de las líneas de acción estratégica que usted ha orientado en la respuesta estructural en el marco del 1x10 del buen gobierno como método de trabajo, como método de encuentro, de diagnóstico, de planificar, pero al mismo tiempo de responder inmediatamente. Por eso a un año de esta experiencia maravillosa que llegó para quedarse, que nos está enseñando en esta nueva época a seguir haciendo mucho con poco, vemos nosotros hoy, presidente, desde este laboratorio donde se certifica la calidad de las producciones que aquí se hace, de los más valores de alta tecnología que puede tener América Latina, la planta de certificación y laboratorio de calidad de Venezuela, hoy desde Paraguaná, usted nos ha enseñado en estos años que trabajar en equipo, que usted tiene un equipo con el cual cuenta, que ese esfuerzo y esa escuela que hoy nos tiene aquí para seguir adelante, cumpliéndolo a nuestro pueblo, será la garantía de seguir mejorando y avanzando en los años por venir. Y por eso desde aquí, desde esta planta, que nuestro comandante Chávez diseñó, que usted ha reimpulsado en este momento, que el esfuerzo de la vicepresidencia, de servicios públicos, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, nuestro general en jefe, Néstor Reverol y todo este equipo de trabajo, yo me siento orgulloso de ser parte de ese equipo, junto con nuestros hermanos gobernadores y alcaldes, y que en este caso, esto que está aquí, de alta demanda y prioridad, que es el alumbrado público, tiene respuesta. En Venezuela, en el ingenio y la voluntad de los venezolanos, que vamos a vencer. Y usted nos ha dicho que trabajo en equipo es victoria segura. Y en Falcón le decimos, trabajo en equipo, victoria segura, presidente, y nosotros venceremos. Vamos para adelante, Dios me lo bendiga. Adelante, presidente. Victoria segura, Falcón. Paraguaná. Y esto demuestra como el país ha vivido un despertar producto de enfrentar los retos que nos ha planteado, sobre todo, la agresión imperialista contra Venezuela. Toda la agresión económica, financiera, toda la agresión política contra nuestro país, generó un despertar de la conciencia. La necesidad nos llevó a aprender y crear nuevos métodos. Y se demostró que el pueblo es algo más que una fuerza electoral, que el pueblo es una voluntad real de construcción de patria. Y eso nosotros tenemos que conocernos y reconocernos en esa realidad. ¿Verdad? Ya despedí el pase a Jeff Falcón, a los que dirigen la pantalla. Correcto. Y nosotros tenemos que reconocernos en la realidad de un pueblo valiente, hechaopalante, trabajador, inventor, que con su creatividad ha acompañado cada paso que hemos dado en estos años duro de agresión imperialista, de amenazas imperialistas. Y hemos construido un método nuevo. Hay que perfeccionarlo. Perfeccionarlo en la capacidad para encontrar soluciones, para emparejar el país y para recuperar el estado de bienestar social del socialismo bolivariano de nuestro proyecto histórico. Que es el proyecto de Bolívar, el proyecto de Hugo Chávez. Tenemos que recuperar plenamente el estado de bienestar social. Tiroteado por el imperio y sus bandas de cómplices. Tenemos que recuperarlo plenamente. Y el 1x10 del buen gobierno es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para gobernar de manera científica. Para gobernar con prioridades bien establecidas. Para hacer mucho más, mucho más y mucho más cada vez. Para hacer las cosas mejor. Para avanzar, avanzar y avanzar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la visión de un solo poder. Yo puedo decir con el 1x10 del buen gobierno que nosotros ahora somos más fuertes y podemos gobernar cada vez mejor si tenemos la visión de que somos un solo poder. el poder nacional, el poder de Venezuela. Si logramos articular y cohesionar la visión y la capacidad de acción. Sacudir, sacudir cualquier visión disolvente, sacudir cualquier flojera o burocratismo que haya. Es la hora de sacudirse. Y avanzar por el camino correcto. Siempre lo digo. Nosotros hemos construido nuestro propio camino. Este manual no existía. Este manual lo estamos construyendo con creatividad y acción permanente. Que nadie se confunda. La revolución bolivariana tiene capacidad para hacerse, rehacerse, renovarse y cambiar todos los lugares. En ese sentido y en esa dirección nosotros estamos. Y tenemos que plantearnos objetivos superiores. Hoy hemos cumplido el primer año apenas. Primer añito del uno por diez del buen gobierno. ¿Ha costado? Ha costado. ¿Nos deja retos hacia adelante? Nos dejan retos hacia adelante. ¿Hay asuntos que resolver? Nos gusta que haya asuntos que resolver. Aplaudimos que haya asuntos que resolver. Y temas pendientes. Y le pedimos a nuestro pueblo. A los más de 10 millones de hombres y mujeres de a pie que se han inscrito en el sistema de VEN APP y han inscrito su uno por diez. Este es el otro librito que tenemos que pasarle a la gente. El librito de los uno por diez del buen gobierno es que existen parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por estado para que ustedes vayan. Aquí estoy. Soy Eduardo Piñate. Soy Luis José Marcano. Soy Karina Carpio. Soy Alejandro Terán. Soy José Vázquez. Aquí estoy. Soy la almiranta Carmen Meléndez. Aquí estoy. Vengo a tocarte la puerta para apoyarte en la consolidación del poder popular de base. El uno por diez del buen gobierno tiene que constituirse en una poderosa vanguardia para gobernar desde el pueblo, para gobernar con el pueblo y para apuntalar el poderoso poder popular de Venezuela. Hoy podemos decir con el uno por diez del buen gobierno, con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Trabajo en equipo. Que vive el uno por diez del buen gobierno. Que viva el poder popular. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Sigamos avanzando. Buenas noches a Venezuela. Muchas gracias. Y así culmina esta transmisión presidencial a propósito del primer año del uno por diez del buen gobierno. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, idea este mecanismo que busca fortalecer el trabajo y la compensación con respecto a los beneficios que en cada comunidad y en todo el territorio nacional hay con respecto a los servicios básicos. Invitó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, a continuar trabajando en conjunto con todas las autoridades y a fortalecer, gracias a este mecanismo del uno por diez del buen gobierno, las comunidades con las instituciones del gobierno bolivariano.